¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de un día más y bienvenidos a un nuevo juego de terror completo. Romut no tengo ni idea de qué va pero eso es... si tuviéramos que decir que si es como algo a estilo PT no... es como que va dando vueltas en un círculo o algo así parecido por lo menos al principio que es lo que yo he visto destruirlos a todos 0 de 5, o sea, tenemos que destruir 5 cosas vale no hay techo creo que de este estilo ya tuvimos un juego por aquí no sé si será del mismo creador gracias por ver el video Se ve bien, pero Caustrofóbico total, ¿eh? Cojones A veces hay que sumergirse en la oscuridad Para salir de un ciclo Vale Dándole F Oh, yeah Vale Es como que Dándole a la linterna Brutal como se ve tú Dándole a la la L試 Dándole a la linterna ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué co-cones? La verdad es que los juegos indies cada día sorprenden más. Me ha apagado la linterna, ¿eh? No he sido yo. No tiene sentido en ninguno. No tiene sentido en ninguno. Vale, esto vamos a tener que apagar la linterna otra vez. Sí. Una habitación cuadrada. Una habitación cuadrada. ¿No? Una atmósfera opresora totalmente. 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 ¿Presiona el juego? ¿Presiona el juego, loco? Creí que me habían golpeado la pared de mi habitación ¡Hostias! ¿Presiona el juego? 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 Gracias por ver el video. ¿Y ahora qué? Gracias por ver el video. ¿Hola? ¿Así? ¿Tal cual? ¿En serio? Parece que sí. Parece que sí, que es así. Bueno, gente, interesante. Muy claustrofóbico, muy opresor. Perdonad, porque claustrofóbico es que no me sale bien la palabra. Muy opresor, un ambiente increíble, unos sonidos buenos. Pero está ahí, que no tiene historia, no tiene nada. Está ahí rozando el pocho juego. Pero no. Se salva por la ambientación que tiene. Gente, like si os ha gustado. Ya sabéis, podéis dejar en comentarios todo lo que queráis. Por favor, me gustará escuchar todas las opiniones de todos los juegos. Me gusta de verdad. Una de las cosas que más disfruto es leer vuestras opiniones. Así me entero de todo. Y de lo que os gusta y lo que no os gusta más. Y nada, pues nos vemos por aquí. Un saludo. Hasta luego.